Lo vamos a hacer el sábado 2 de febrero, y lo íbamos a hacer viernes y sábado, pero queda para el sábado 2 de febrero, a partir de las 16 horas, hasta que haya luz, 20 horas va a ser seguramente, la reunión de capitán va a ser a las 15 horas, y es un torneo abierto para el que quiera participar, generalmente los que participan son todos jugadores de rugby, de diferentes categorías, desde M15 hasta plantel superior, hasta mayores, y incorporamos las mujeres, que tenemos 4 o 5 equipos de mujeres de diferentes zonas acá del interior de Santa Fe. ¿Cómo va a ser el modo de competición? El modo es, son 8 jugadores por equipo, de los cuales 5 están en cancha, y se juega 2 tiempos de 5 minutos, con 2 minutos o 3 minutos de pausa entre cada partido, y de acuerdo a la cantidad de equipos que haya, vamos a ver si hacemos zonas, o todos contra todos, o qué tipo de eliminación hacemos. Todavía están abiertas las inscripciones, pueden retirar la planilla de inscripciones en el gimnasio, o por Facebook, el Facebook del gimnasio también, ahí la pueden bajar, completarla, y la pueden llevar hasta una hora, una hora y media antes del día de la competencia en el torneo. Se compiten en 4 categorías, M1, que comprende M15 y M16, M2, que comprende M17 y M19, mayores y mujeres, que son las 4 categorías. Va a haber premiaciones, va a haber premiaciones a los ganadores de cada categoría, va a haber premiaciones al tryman, que se llama, al hombre que más try hace en el torneo, va a haber premiaciones al mejor jugador, vamos a hacer seguramente algún torneo de patada, de drop, o de algún evento con algún premio especial que va a ser sorpresa. Todo esto, bueno, con el apoyo de los compañeros del gimnasio, con el apoyo de la municipalidad. Son muchas de las partidas, sobre todo que es el primer año, y bueno, le tenemos mucha fe, se nos ocurrió hacerlo con el gimnasio, y bueno, dijimos, vamos para adelante, lo hacemos y este es el primer año. Espero que se sume gente, así lo podemos poner como calendario.